Bueno, yo describiría la institución como una gran familia. El banco fue el que me ha dado la oportunidad de crecer, tanto en lo laboral como en lo personal. Del banco me gusta el equipo de trabajo, me gusta su gente, su ambiente de trabajo. Mi aporte es mi lealtad, mi compromiso y mi día a día. Todos los días pararme con la mejor energía, venir, aportar, trabajar, revisar mi trabajo, ayudar a mi equipo de trabajo porque considero que somos un equipo, que todos trabajamos y que todos aportamos todos los días algo nuevo a la institución. Feliz cumpleaños Banco del Tesoro. ¡Gracias!